hola chicas como están hoy vamos a entrar aquí a marshall's a ver qué encontramos es la primera vez que vengo a esta tienda bueno no a marshall's pero ahí están específicamente así que vamos a empezar por aquí con los bolsos y aquí tenemos está por 24 dólares y antes costaba 30 vamos a ver su precio original 89 dólares de qué marca es no se alcanza a ver vamos a ver aquí es collection 18 así está trae esto como carterita su pouch tenemos igual este en color blanco por 24 tiene esto aquí del lado para echar más cosas por lo que estoy viendo casi todos los bolsos tienen etiqueta roja casi todos vean esto 32 dólares de sac el material se siente súper bien es una class body que tienen un montón acá tienen más este es más pequeño algo diferente acá 16 dólares de la marca and klein aquí tienen estos michael kors y éstas también tienen etiqueta roja por sólo 20 96 dólares esta es una bolsa de mano parece que no trae su correa a no si si lo trae vean aquí está por sólo 96 dólares aquí tienen esta mochilita pequeña de la marca este marín y ésta está a 24 dólares acá tienen está raspberry lo puedes usar así o con su cadenita bueno porque no se remueve o no si se remueve vean esto y éste no está está normal por 15 dólares pero aún así está a un precio bueno bueno aunque no sabemos de qué marca o es esta madison west la marca madison west por 14 o 15 dólares tenemos este igual de mac course su precio antes era de 120 y ahorita lo tienen por 96 dólares y su precio original no no sé vean así está en este cierre aquí más bolsitos aquí y en esta parte igual por sólo 96 este de la marca and klein por sólo 24 dólares antes estaba 29 y ahorita 24 antes costaba 85 dólares igual trae su correa tiene estos detallitos como cadenitas vean este moñito está bonito el color me gusta acá tienen este de la marca jun por 32 dólares tipo cuadradito como estuche se cierra si parece que sí porque aquí tiene el clip vean esto así está acá tienen este rojo hermoso por 80 dólares que te vas a ahorrar 20 dólares porque antes costaba 100 ahorita está 80 este verde está a 24 dólares vean chicas casi todo está con etiqueta roja todo esto igual trae su lacito acá tenemos este de la marca benzeta muro por 32 dólares es un verde citó menta es pequeñito pero ideal para nomás tu carterita tu celular y unas cositas más tenemos estos de la marca tommy los redonditos por 18 dólares aquí tienen 3 el otro y el otro y el otro por 18 dólares esta cartera de la marca steam madden está a 12 dólares y esta es de la marca juzzi couture sí y esta cuesta 10 dólares por 10 dólares esta tenemos esta carterita tenemos esta carterita tipo bolso estuche tenemos esta carterita tipo bolso estuche se cierra así es su cadenita y este cuesta 12 dólares tenemos este de la marca betsy johnson y este cuesta 10 dólares antes costaba 58 tenemos este de la marca por 16 dólares y luego tienen esta por 10 dólares acá tenemos estos tipo canastita por sólo 10 dólares 10 dólares y este redondito igual 10 dólares michael kors por 80 dólares es la parte de adentro qué es esto o este no va aquí no sé qué es aquí pero aquí lo dejaron por 88 cuánto dije 80 dólares este y este gris por 20 dólares veinte veinte veintiocho dólares esta vean estos detalles acá tenemos esta por 20 dólares esta antes estaba 80 según el ticket o la etiqueta este bolso antes yo lo quería comprar pero no sé al final no me lo llevé y me iba a costar 30 dólares porque estaba 29 y ahorita está sólo 18 dólares y se ve que ya le pusieron doble o sea dos veces ya le rebajaron porque ya veo dos etiquetitas ahí vean este y es doble porque de esta manera se puede usar así y luego lo volteas y como que si fuera otro bolso nuevo por 18 dólares algo diferente ahora acá tenemos esta cabine bebecita está muy curiosita miren vean esto por 38 dólares esta microcors color naranja está 50 50 dólares y esta betsy johnson cuento cuestas betsy johnson 98 antes y ahorita estás a vamos a ver 22 dólares ahorita sólo 22 este de la marca microcors crossbody está a 50 dólares acá tenemos este de la marca amcrine por sólo 24 dólares trae igual su lacito y este de 10 dólares que marca es isabel por sólo 10 dólares este de la marca nine west está 24 dólares y me gusta porque se siente súper bien está muy suavecito y este de la marca estimaren está sólo 20 dólares es pequeña y se puede remover y usarlo como bolso no creo que no o se puede ajustar de esta parte veamos más carteras de este lado aquí tenemos este de la marca amcrine por sólo 12 dólares este igual este no estos también tienen etiqueta roja por 12 igual color azul y estos están un poco diferentes más anchos igual por 12 de este lado más estimaren por 12 dólares este igual está a 12 veamos este este no 14 dólares precio normal tommy 10 dólares marca tommy acá tenemos esto para las tarjetas y este cuesta 8 dólares de la marca juicy couture todos estos cabin client por sólo 16 dólares 16 y antes costaba 48 dólares otro de la marca tommy es el mismo auto cabin client por 16 en este color y también lo tienen en este color y cuesta igual 16 dólares chicas vean esta mochila de gatitos de la marca betsy johnson que hermoso gatito y este cuesta y este cuesta 35 dólares precio normal y antes estaba 98 este no tiene etiqueta roja ni modo pero está muy bonito vean la carita de los gatitos hasta le pusieron pestañitas jaja que bonitos vean todos estos pantalones todos estos estos jeans a 25 este short a 30 este de la marca lucky brand está 30 dólares este pantalón 30 este ya lo vimos a ver esta falda o pantalón de como de cuero leather cuánto cuestas no sé no tienen el precio este cuesta 8 dólares nada más este de la talla 10 por sólo 8 chicas vean qué apretado está que ni siquiera lo puedo mover y siento que no no se aprecia bien así ahora vamos a ver un poco de blusas y este cuesta 13 dólares este está 13 estos son precio normal ok 13 igual y esta blusa a 10 dólares 10 este a 10 igual es un body suit esta blusa a sólo 8 dólares 6 dólares este este a 9 8 pinocho 6 dólares aguacate 8 dólares o o este 6 6 6 y este 8 dice que 100% algodón mmm está bonito el color este a 6 color a cielo 5 tú cuestas a 10 lo mismo a 10 dólares este ya lo voy a hacer lo vimos este no 7 dólares este y este a 10 esto también lo vimos otra vez este señor alguien me dijo cómo se llama pero ya se me olvidó es de Star Wars porque aquí dice pero no sé cómo se llama siempre se me olvida es que nunca me he dado esa película así que no me juzguen no es mi culpa 6 dólares 15 este este ya lo vimos otro suéter 17 vean estos shorts están a 13 dólares creo que me voy a llevar unos 12 este y este cuesta 13 y este 15 veamos más 15 veamos este está súper grande vean esto talla 14 13 dólares este 13 13 igual 15 13 13 este 13 el mismo este igual 13 por aquí tenemos este por sólo 12 dólares y este de la marca Anne Klein a 12 igual este de la misma marca por 12 este vean este por 6 dólares nada más tenemos este manga corta 12 este súper fresco 12 dólares este de la marca Jones New York por 10 dólares y este de la marca Calvin Klein está sólo 15 dólares antes costaba 20 tenemos estos sprays para el pelo shampoo en seco por 8 dólares estos están súper bien para cargarlos igual en tu holzo o así o de viaje no sé y por aquí tenemos pasadores para el cabello 6 dólares estos tenemos estas donitas para el cabello igual 5 que más vean estos están súper bonitos y estos están a 6 y tenemos esto también para que te lo pongas de diferentes maneras lo puedes usar hasta de tapabocas cubrebocas 4 dólares más donitas 6 otras donitas 6 acá tenemos cepillos cepillos este de wet brush está a 7 dólares y este a 12 de la marca Michael Kors son tallas 6 vean ahí está el parcito están súper bonitos estos de la marca Puma están a 27 y estos vamos a ver estos barachitos 6 dólares nada más 6 dólares y estos a 8 acá tenemos estos tenecitos por 20 dólares ay miren estos qué bonitos por 10 dólares están como muy pachoncitos todos así hechos bolitas por sólo 10 estos de la marca New Balance por 22 Calvin Klein para adultos no pesa ni nada se siente como una esponja están a sólo 15 dólares este para decorar no no para decorar para poner tus postres tu pastel sólo está a 9 dólares bueno 10 porque está 9.99 y está súper grande vean acá tenemos estos saleritos y estos están a 4 dólares este para la miel o la azúcar a 4 y estos platitos están a 5 dólares tenemos este para el butter la mantequilla por 5 este es para la leche 4 dólares para tu aceite 3 dólares sal y este cuesta 3 el mismo pimienta negra es para molerla 13 dólares sal rosa y este cuesta debe estar igual 13 este cuesta 10 dólares y esta de un buen tamaño acá tenemos estos con tapitas como de madera bambú este cuesta 9 este oh oh yo me voy a llevar este ay no es lo que andaba buscando yo compré uno en el dollar tree pero el que yo tengo tiene esto como no sé como les explico como que lo tiene así cruzado entonces a veces me estorba para poner cositas y este no este me gusta porque lo tiene en el medio y está más grande este se va conmigo voy a echar esto aquí porque no traigo mi carro y me voy a llevar estos dos el short y una playerita que me compre aquí tenemos picture frames porta retratos todos estos vean que bonitos este está a 7 6 acá tenemos esto por 5 5 6 dólares 7 dólares 4 dólares 5 dólares 4 y este a 6 este está muy bonito dorado con blanco blanco ahorita Marshalls tiene un montón de velas tienen un montón está súper lleno así que vayan a comprar sus velitas y vean es todo lo que me voy a llevar no traía mi carrito un short y una playerita que me gustó mucho así como para ponerlo en las noches para dormir o las mañanas cuando anden nomás en la casa chicas ya me tengo que ir ya fue todo lo que les enseñé el día de hoy les invito a que se suscriban al canal den like también les invito a que me sigan por instagram si gustan es opcional y bueno nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho las quiero bye